¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal de nuestro segmento de cine. Hoy tenemos una batalla, una batalla entre Alita, Capitana Marvel y Wonder Woman. Bueno, ¿qué ha estado pasando últimamente con estas películas? Sabemos, pues, la primera película que pasó fue, ahí por ahí, del 2017, pues, Wonder Woman. Hace no mucho, pues, tuvimos la presentación de Alita. Y, por último, se proyecta la película Capitana Marvel de La Larso. Vamos a hablar primero, brevemente, de la película de Alita. Que ha dado, pues, una pelea brava, una pelea realmente épica, porque sin pertenecer a una gran franquicia, sin ser conocida, porque, bueno, hay que recordar que los que sabían de este manga, pues, eran gente que realmente estaba metida en él. Pero muchísima gente no tenía ni idea de qué era esto. Es más, cuando vieron la película es cuando se empezaron a enterar de todo lo que es el mundo de Alita. Pero, bueno, Estados Unidos, el estreno de Alita, Battle Angel, se ha dividido, ha dividido a la crítica y a los fanáticos de la saga original, los seguidores del manga. Han llegado a amar lo fiel que es la gran adaptación de acción en vivo a la propiedad original. Mientras que los especialistas han tenido opiniones encontradas respecto a la valoración final del film, afortunadamente, el creador de la serie original, Yukito Kishiro, está del lado de los fans del anime. Y después de ver la película cinco veces, afirma que es la mejor película del mundo. Esas cosas emocionan. La película se estrenó recientemente en Japón, con la presencia de Kishiro, junto con el director Robert Rodríguez, el productor John Landau y las estrellas rosas al azar, Christopher Walsh. Y según los informes de los medios, de los medios de comunicación japoneses, copilados por Crunchyroll Kishiro, están muy contentos con el producto final, afirmando que el estreno especial en Japón fue la quinta vez que vio la película. Esto está diciendo Kishiro. Y se pronunció y dio las gracias al gran equipo que se ha convertido en la mejor película del mundo. Cada vez que la veo puedo encontrar algo nuevo. La composición es asombrosa. Todas las escenas son especiales y no hay escenas innecesarias. Es tan emocionante que no puedo creer que yo creé la historia original. Oigan, oigan, esta sencillez de esta persona, expresó él muy emocionado. Kishiro ha sido bastante vocal sobre su apoyo a la nueva película, compartiendo previamente una ilustración especial que hizo para la película, junto con el comentario, pero la parte central del manga fue brillantemente transmitida a la película, incluyendo la emoción y la razón de ser de los personajes, que se reflejaron perfectamente en la película. Así que me sentí muy, muy feliz. Palabras de Kishiro. Imagínense la sencillez de este personaje al referirse de una manera tan sublime de decir que hasta él mismo se sorprendía después de ver ese trabajo que se hizo en pantalla, que él fuera el creador de eso que él vio. Yusido, wow, qué hombre, qué valor de, qué valores de este señor. De veras que, wow, estoy completamente sorprendido. Acabo, ya tenía yo guardado la nota, pero pues me emocionó porque realmente no la había leído completa. En pocas palabras, Yusido Kishiro dice que Alita Barrelanger es la mejor película del mundo. Bueno, y aquí tenemos otra nota muy interesante. Hoy apareció en mi móvil. Inmediatamente le di seguimiento y las salvé para poderlas compartir. Alita Capitana Marvel o Wonder Woman, ¿cuál es mejor? DC Comics se adelantó con Wonder Woman, pero Marvel también lo ha logrado con Capitana Marvel. Las películas con superheroínas o con heroínas de acción han roto su estigma. Ya no son veneno en taquilla. Bueno, me imagino que se refiere a que ya no son muy como que odiadas por ser mujeres las que representan, ¿no? Bueno, lo mejor es que ambas también han ido cosechando buena crítica entre la crítica y el público. Wonder Woman con Gal Gadot, estrenada en el verano del 2017, fue la octava película más taquillera del año en todo el mundo con 821 millones de dólares. unos 727 mil.7 millones de euros. La tercera en Estados Unidos con 412.6 y aunque en España no llegó a entrar en la lista ni de las 10 más taquilleras, recaudó 7.3 millones de euros. ¿Qué onda? ¿Qué pasó allá en España? No, esta chica es guapísima. Esta Gal Gadot es guapísima. Sin embargo, sin embargo, el universo cinematográfico de Marvel sigue teniendo mucho tirón y la Capitana Marvel, protagonizada por la Larsson, en poco más de dos semanas la ha superado ampliamente. ya lleva 911.6 millones de dólares, amigos. 911.6 millones de dólares. Ya está al tiro de cualquier película, de cualquier héroe de Marvel de los que conocemos. Hasta el momento. Hasta el momento. En España lleva más de 8 millones aquí contabilizados en euros. O sea, a los amigos españoles parece ser que les entusiasmó más la Larsson que Wonder Woman. En cuanto a las valoraciones de usuarios y crítica, tampoco es que haya tanta diferencia. Si sumas las notas de los usuarios de Film Infinity, EMDB y las de la media de la prensa especializada en Metacritic, Wonder Woman se impondría por poco con 215 puntos. Mientras Capitana Marvel, 198. O sea, son cálculos. En pocas palabras, 198, 215, están, se puede decir, en empate técnico. Además, hay una tercera en discordia. Alita Barrel Angel, dirigida por Robert Rodríguez, protagonizada por Rosa Salazar, y con James Cameron en la producción. En taquilla ha quedado claro que no viene amparada bajo el sello de DC o Marvel y ha debido de conformarse. Pero oigan esto. Esto de que ha debido de conformarse. Vuelvo a repetir, no es una película de franquicia. Pues esta película de Alita al momento ha cerrado con 400.1 millones de dólares hasta ahora. No está nada mal, pero le debe mucho a lo recaudado en China. 131.7 millones. De lo contrario, estaríamos hablando de un pinchazo para una superproducción en la que se invirtieron 170 millones de dólares para realizarla. mucha menos recaudación pese a que la opinión de los espectadores se mantiene en un baremo similar con 197 puntos. O sea, en el gusto de los fans, Alita se ha empatado con Capitana Marvel y con Capitana, perdón, y con Wonder Woman. Obviamente, cada quien en su universo pero vean, pero vean la grandeza. Estamos hablando de una película que no tiene todo, que no tuvo toda esa parafernalia de estas dos franquicias brutales que son DC y Marvel. entonces, lo que logró Alita es fenomenal, es brutalmente fenomenal. Ahora sí que es un reconocimiento tremendo porque se puede decir que solita se fue a la batalla y en el gusto del público, tomando en cuenta, digamos, de una media promedio, porque obviamente si Capitana Marvel y la otra reunieron tanto dinero es que fue más gente a verla. Pero en el gusto está igual, está en los 190 puntos, casi, casi igual que la que la Larson. O sea, esto es tremendo. Aquí hay algo que todavía no me ha quedado muy claro. Bueno, sabemos que muchos personajes de Fox, obvio, ya saben qué pasó, pero digámosle que sus contratos, por ejemplo, Deadpool, su contrato era mientras Fox estuviera fuera Fox, ¿no? Después de lo que pasara, después de la compra, pues ya sería otro boleto. Entonces, aquí, ¿qué podría pasar con Alita en un momento dado? Si James Cameron tiene todos los derechos de la, de la historia, él en un momento, y, y, y Fox tuvo, eh, digámosle participación en contrato antes de ser Disney, lo que podría pasar es que James Cameron pudiera agarrar otra vez a Alita y, y que, digo, suponiendo que hay una segunda parte, eh, o inclusive que su creador original quisiera hacer algo en asociación con James Cameron, pues podrían llamar a otra distribuidora, no sé, Paramount, lo que sea, eh, inclusive Sony y así, o sea, no necesariamente Alita eh, pudiera estar ahora sí que atrapada en la Fox, vaya, eh, aquí tenemos otra nota, aquí, ahora sí que, guau, esto está tremendo, Gal Gadot felicitó a Brie Larson, vean cómo están las cosas, ahorita, grítale, Gal Gadot felicitó a Brie Larson por Capitana Marvel y sepultó la campaña machista contra la cinta, si lo dicen, Capitana Marvel se estrenó la semana pasada y se convirtió inmediatamente en un éxito de taquilla pese al boicot machista, vuelven a insistir, vuelven a insistir, estas noticias, bueno, yo les leo esta noticia porque, porque la noticia real es que Gal Gadot felicitó a la Larson, pero el tinte con lo que lo ponen como el programa que acabo de hacer de lo del Me Too y todo eso, vemos cómo quieren seguir dividiéndonos, bueno, pero sigo leyendo, en menos de una semana la cinta recadó bla 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 todo eso ya lo sabemos, luego del debut de la película la intérprete compartió la imagen de una caricatura de los personajes estoy feliz por ti hermana se lee en la publicación y aquí está la fotito que puso Gal Gadot bueno, claro, Gal Gadot es una dama y puso esta fotito en su en su en su mensaje en su tweet ahí están ahí están las dos chicas bueno, todos ustedes ya pueden tener acceso a esta caricatura este dice pues en inglés está en inglés obviamente dice I'm so happy for you sisters congratulations la imagen con la que Gal Gadot respondió a quienes estaban haciendo bueno, esta fue la imagen con la que Gal Gadot respondió a quienes estaban haciendo competir ambas cintas y actrices fue creada por el artista de 17 años Maxi Artwork pero no solo Gal tuvo palabras de aliento para Marvel y la Larson ya que la directora de la Mujer Maravilla Patty Jenkins también envió un mensaje antes de su estreno felicidades al equipo de Capitana Marvel no puedo esperar a verla y todo el equipo de Wonder Woman la Mujer Maravilla les deseo un gran fin de semana de estreno escribí en Twitter junto a la imagen de otra caricatura de ambos personajes junto a la imagen eh ¿Ves acá? este es el digamos el tweet que puso pues esta Patty Jenkins me gustó un poco bueno si me dicen cuál me gustó más me gustó más la otra la otra caricatura pues esta está un poquito más este más X ahí están las dos allá ahora resulta que las chicas son muy amigas eh que no que no hay competencia cuando no saben que en cualquier momento Disney le mete un cuchillo a DC por la espalda pero bueno ¿qué les puedo decir amigos? una pues obviamente se da pues esta esta relación entre chicas como que muy amigas como que muy amigas y toda la onda eh pues no lo critico pues esta Gal Gadot pues obviamente ella tiene pues su su personalidad una personalidad muy muy firme realmente no ha hecho absoluto escándalo como lo ha hecho la Larsson y hablando de la Larsson pues me imagino que todos ya saben que se filtró el pack de la Larsson creo que los amigos de los Disney Lovers deben de estar completamente felices pues por esta pues por este acontecimiento y obviamente pues más allá de mi pues de mi gusto ya me mandaron completamente el pack de la Larsson no se los puedo mostrar pero la verdad de las cosas son no sé son varias son un montón de fotos bueno estas sí las puedo mostrar ahí está la Larsson la verdad de las cosas cualquier chica de Nubiles o de Brassers o de cualquiera de esas páginas se lleva por mucho a la Larsson el personaje más poderoso en el universo de Marvel está completamente en una chica completamente pan sin sal la verdad amigos no se pierden de nada no se pierden de nada quizá muchos muchos pudieran pensar que el pack es falso pero no no ya lo examiné son muchas fotos a veces es muy difícil digamos falsificar tanta foto y sobre todo con iluminación escasa y realmente yo creo que si es verdad porque esos packs no se filtran por accidente los filtran son maniobras a propósito hemos visto miles de ejemplos de eso y es más le quitaría méritos si de repente saliera de que el pack es falso básicamente y eso es lo que se está dando en este mundo loco amigos definitivamente la película de la Larson contra contra todo supuesto pronóstico contra todo supuesto pronóstico de que el boycott y todas las cosas esta película ya está a niveles de recaudación de héroes de primera línea de Marvel y vuelvo yo a decir la premisa si la Larson tuvo la recaudación de 900 millones vuelvo a ponerla sobre la mesa Avengers Endgame va a ser la película más taquillera en toda la historia del cine hasta pues hasta ese momento lo pongo y bajo las cartas por ello pero yo no me les voy a decir una cosa amigos definitivamente terminando Endgame terminando yo de ver la nueva de los X-Men del antiguo Fox en ese momento yo me bajo del del tren de Marvel ya lo que venga no va a ser mi problema ni de mi interés completamente se los digo pues hay ya saben otras noticias me imagino que ya saben todos se reveló el nuevo póster del episodio 9 no sé por qué Kylo Ren tiene casco en el póster o sea qué onda no debería de ser así o no también pues la locura esa de que ese medio empieza qué horror veo por allá los caballeros de Ren muchos Strong Troopers en rojo se puede decir que es mi reaction porque no lo había visto de cerca un Kylo Ren con casco Chewbacca una mujer de de color veo un Y-Win X-Win no veo a Lando solo veo el Millennium Falcon como ya lo conocemos C-3PO 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 con la katana de Chewbacca y el arma de Chewbacca no sé algo me dice que este póster no creo que sea no creo que sea muy real pero bueno para que dure en fin pues qué les pareció amigos qué les pareció amigos pues ahora sí que pues lo importante es que Alita ahora sí que ha logrado con dignidad colocarse en promedio se puede decir en promedio al mismo nivel que estas otras dos películas en promedio en su mundo de audiencia no y pues posiblemente la película tenga éxito cuando salga en Blu-ray y DVD porque mucha gente como que va a empezar a despertar guay y hasta Alita quién era y empiece otra vez y posiblemente pues obviamente todavía no hay nada seguro en cuanto a una secuela pero pues vuelvo a repetir si la película se quedó en manos de Cameron todo puede pasar inclusive que hasta Robert Rodriguez la haga y si este Kishiro dice que es la mejor película del mundo pues no sé no sé posiblemente tengamos y veamos más de Alita quizá en forma de alguna serie no lo sé no lo sé pero yo pienso que ojalá y no se acabe esto pero definitivamente digámosle hablando vulgarmente la Larso se cagó en todos con una maquinaria brutal que le pusieron totalmente a su servicio en fin nos vemos para el siguiente programa amigos hasta luego adiós Gracias.